Hace unos meses estuvimos en Ingeniero Guay y recibimos de los vecinos la denuncia o el pedido de que nos pongamos al frente de esta situación, de denunciar esta situación que estaba sucediendo, aquí había venta de droga, y así lo hicimos. Llevamos esta información al fiscal, acompañamos al jefe hoy de drogas ilícitas y al fiscal Mauricio Valcero a realizar estos allanamientos. Han sido positivos, las personas han sido detenidas. Bueno, buenos días. Acá arrancando una jornada de trabajo en Ingeniero Guay, específicamente sobre ocho objetivos, que ya teníamos una denuncia presentada por el señor Secretario de Seguridad de Bahía Blanca, en específico sobre varios puntos conflictivos donde se presume en primera instancia de que se estarían comercializando estupefacientes de la monedad de menudeo. Tan es así, de que contando con respectivas órdenes de allanamiento, en el día de la fecha procedimos a irrumpir sobre ocho objetivos, y en principio pudimos concretar la detención de los cinco causantes, y estamos trabajando sobre las primeras diligencias, conjuntamente con personal policial del área de drogas ilícitas, que está a mi cargo, como le decía, en conjunto con personal de caballería, infantería, DDI y seguridad. En el día de la fecha se hicieron efectivas cinco detenciones en Calle Maestro Piccioli 3.127, Honduras 2.832, Daniel Solier 2.403, Castro Barros 2.450, con la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizador con el apoyo del GAT e Infantería. Las diligencias comenzaron a las 7 de la madrugada, conforme lo dispuesto por la Justicia de Garantías, y en este momento están en plena realización. Y se hicieron efectivas todas las detenciones dispuestas y los allanamientos ordenados. Gracias a que se acercaron a las reuniones que teníamos, a que nos trajeron esa información, y nosotros hicimos nuestra parte, porque nosotros no queremos que se ponga a este tipo de información, queremos que nos la acerque, nosotros queremos llevarla a la justicia, queremos seguir las causas y queremos que vivan en un lugar mejor, en un lugar más tranquilo y más seguro, como tiene que ser.